Esta canción dice, las vivencias de la vida, hija, papá, te cantamos Perú. Mi hija tenemos que hablar, y siéntate un momento y te diré, y si un día fuiste rebel, ante mis consejos al no escuchar. Y a pesar de todo, te sigo mamando, eres el orgullo más grande para mi corazón. Y a pesar de todo, te sigo mamando, eres el orgullo más grande para mi corazón. Perdóname papá, si un día te ofendí y te hice llorar. Perdóname papá, si te hice llorar y te lastimé. Eres mi tesoro, mi mayor ejemplo, quisiera ser como tú, de buen corazón. Eres mi tesoro, mi mayor ejemplo, quisiera ser como tú, de buen corazón. Así es la vida, a veces no nos damos cuenta de nuestros errores, pero para un padre, la hija será siempre amada a pesar de sus errores. Gracias papá, gracias papá, gracias papá, por tus consejos, por tus enseñanzas y por tanto amor. Arriba las mujeres. Arriba. Pedro Vázquez. Pedro Vázquez, Ronnie Adalcón, Coco Vargas. Mi hija tenemos que hablar, y siéntate un momento y te diré. Y si un día fuiste rebelde, ante mis consejos, al no escuchar, a pesar de todo, te sigo amando, eres orgullo más grande para mi corazón. Y no a pesar de todo, te sigo amando, eres orgullo más grande para mi corazón. Perdóname, papá, si un día te ofendí y te lastimé. Perdóname, papá, si un día te vi y te hice llorar. Eres mi tesoro, mi mayor ejemplo, quisiera ser como tú, de buen corazón. Eres mi tesoro, mi mayor ejemplo, quisiera ser como tú, de buen corazón. Y mientras los años pasaban, y soñé con verte feliz, y ahora que ha pasado el tiempo, y solo me queda llorar. Padre, me diste la vida, también me diste tu amor, y gracias por tus enseñanzas, y gracias por todo, papá. Para el Perú entero, con cariño, tus amigos, Gloria Paredes y Raúl Arquínigo. Muchas gracias. Amor, 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 amor. Saludamos. Quiero saludar con esta canción, al maestro... Javier... Zambudio. Javier Zambudio. Vamos, paisita, arriba, Guari Bonita letra, bonita letra, que llegan al corazón Saludito para Carmen Isabel Garay Gutiérrez Un abrazo para Sheila Zulka En Panamá Vamos, Coquito Vargas Pica, pica Maestro Pedro Vázquez Rony Alaricón Esa vueltecita Hombrito Los hombritos, los hombritos Sí, señor Qué bueno, qué bueno